El país de los otros, de la escritora Leila Slimani, narra la historia de Matilde, una joven alsaciana que en 1944 se enamora de Amine, un combatiente marroquí en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la liberación, el matrimonio viaja a Marruecos y se establece en Magnes, ciudad en la zona del protectorado de Francia, con una importante presencia de militares y colonos. Mientras él intenta condicionar la finca herada de su padre, unas tierras ingratas y pedregosas, ella se sentirá muy pronto agobiada por el ambiente rigorista de Marruecos. Sola y aislada en el campo, con su marido y sus dos hijos, padece la desconfianza que inspira como extranjera y la falta de recursos económicos. Durante los diez años en los que transcurre la novela coinciden con el auge ineludible de las tensiones y violencia que desembocarán en 1956 en la independencia de Marruecos. Leila Slimani nace en 1981 en Rabat, de padre marroquí y madre franco-argelina, y se marcha a París tras terminar su formación en el liceo francés de Rabat. Allí cursa estudios políticos y posteriormente se especializa en comunicación en la Escuela Superior de Comercio. Todos los personajes de esta novela habitan el país de los otros. Los colonos, la población autóctona, los militares, los campesinos o los axiliados. Las mujeres, sobre todo, viven en el país de los hombres y deben luchar constantemente por su emancipación. Edita Cabaret Voltaire con una traducción de Malca en Barec López. Os leo un poquito cómo comienza la novela. La primera vez que Matilde fue a ver la finca pensó, qué lejos está. Le preocupaba ese aislamiento. Corría el año 1947. No tenían coche y habían realizado el trayecto de 25 kilómetros desde Magnès en una carreta conducida por un gitano. Llegué a este libro, La compasión difícil, y a su autora Chantal Millard buscando libros de filosofía contemporáneos. Chantal Millard nace en Bruselas en 1951, pero reside en España desde los 12 años y muy pronto adquiere la nacionalidad española. Es doctora en filosofía especializada en filosofías y religiones de la India y es titular de Estética y Teoría de las Artes. Partía docencia en la Universidad de Málaga hasta el año 2000. En el año 2000, al parecer, sufre una grave enfermedad cuyas secuelas le obligan a dejar la docencia, por lo que se dedica plenamente a la escritura, que según sus propias palabras, es la forma más veloz que tengo de moverme. En 2004 recibió el Premio Nacional de Poesía por su libro Matar a Platón. Es autora de numerosos ensayos y libros de poemas, pero al parecer su estructura es difícilmente catalogable en un determinado género. Y nada más abrir el libro eso se nota. Es un libro que está dividido en tres partes. Por lo poco que he podido ver está escrito en pequeños fragmentos, reflexiones, preguntas. Son capítulos también muy pequeños, al menos la primera parte, que se titula Hambre y se compone de fragmentos que llevan títulos como Dioses, Bello, La Luz, Contar, Imaginar y Creer. Y cada una de estas partes no tiene más de un par de páginas, ya digo con párrafos y muy cortos, frases que parecen reflexiones, preguntas. Y por lo que dice en la contracubierta, en este libro Mayart se enfrenta a los grandes temas sobre los que la humanidad lleva interrogándose desde el principio de los tiempos. El nacimiento, el dolor y la muerte, los dioses y la ausencia, la relación de nuestra especie con los demás seres vivos, la maternidad y el suicidio, la culpa y la inocencia, el juicio y la creencia. Todo ello girando en torno al eje de una primordial violencia que todos padecemos a la vez que infligimos. ¿Cómo compadecer considerando el crimen? se pregunta la autora. ¿Y cómo compadecer considerando el hambre? Os leo varios párrafos de uno de los primeros capítulos que se titula hambre. ¿Cómo no compadecer? El hambre es el combustible, la muerte, la semilla. El mundo es la perpetua representación de una violencia primera. La existencia, el resultado de esa violencia. Un poco más adelante, un capítulo que se titula ¿Cómo compadecer? ¿Cómo compadecer? pregunta el inmortal con la sangre en los labios. ¿Acaso no es esta la ley que todos estamos condenados a acatar? Alimentarnos unos de otros, arrebatarles la vida a los de otra especie. ¿No ansiamos acaso el alimento? ¿No matamos por ello? Aquel que se compadece de su presa muere. Alie Smith es una escritora escocesa que ha escrito relato y teatro, ensayo y varias novelas. En 2016 publicó Otoño, que es el primer título de su cuarteto estacional y estuvo en la lista corta del imán Booker Price. El último volumen de la tetralogía, verano, se publicó en 2020 y desde agosto también está disponible en español publicado toda la tetralogía por nórdica. Por lo que he entendido, los cuatro libros pueden leerse de manera independiente, pero me pareció que esté llamándose Otoño y estando en Otoño era muy apropiado. Voy a intentar, si este me gusta, ir leyéndolos con las correspondientes estaciones. Os cuento un poco de qué va según el resumen de la edición española. El Reino Unido está hecho pedazos, dividido tras un verano histórico. Ambientada justo después del referéndum del Brexit, la novela nos da a entender que la sociedad que describía Dickens no ha desaparecido del todo, sino que se ha transformado en algo peor, víctima de la decadencia moral y política. Ali Smith escribe con humor y delicadeza, muy cerca de sus personajes. El elogio de la amistad continuada y las relaciones de afecto son más relevantes con el trasfondo de este declive ideológico y político. La novela comienza con una clara alusión a Dickens y a su historia de dos ciudades, solo que la frase de Ali Smith es Era el peor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. Este es el único clásico de todos los libros que he comprado esta vez. El resto son todos libros contemporáneos, incluso diría escritos en el siglo XXI. Los habitantes del bosque, al parecer era la novela favorita de Thomas Hardy y estaba inédita en castellano hasta que la publica Impedimenta en 2012. Cuenta la historia de Grace Melbury, que es la preciosa y delicada hija de un próspero maderero, que regresa al pequeño pueblo de su infancia tras haber recibido una refinada educación lejos de allí. Se reencuentra entonces con Gilles Winterbrun, quien siempre estuvo destinado a ser su marido, pero a pesar de todo lo que él pueda amarla, ahora parece no estar a la altura de las nuevas expectativas sociales que tiene ella. En cambio, el que sí parece estar a la altura es el nuevo médico de la región, el aristocrático guapo y joven Edred Fitzpiers, que aparece rodeado de libros y un raro halo de misterio. Leí hace unos meses Lejos del mundanal ruido, me encantó, lo disfruté muchísimo, tanto la historia como cómo enreda Hardy a los personajes, cómo lo cuenta, así que me encanta. Uno de los escritores más reconocidos de la era victoriana vivió entre 1840 y 1928. Al principio se forma y trabaja como arquitecto, pero muy pronto empieza a escribir poesía. Como parece no tener mucho éxito con ella, se pasa al mundo de las novelas. En seguida con sus dos primeras novelas tiene mucho éxito, con lo que con 34 años puede dejar la arquitectura y dedicarse exclusivamente a la escritura. Publica en total 14 novelas y a los 55 años, tras la publicación de Yudel Oscuro, decide dedicarse exclusivamente a la poesía. En esta edición de Impedimenta cuenta con la traducción y posfacio de Roberto Frías. Os leo la primera frase con la que empieza la novela. El paseante, que por nostalgia siga la carretera abandonada que une en línea casi recta con un meridiano la ciudad de Bristol con la costa sur de Inglaterra, se encontrará durante la segunda mitad del viaje cerca de unos extensos bosques salpicados de manzanares. Tenía esta novela, Frankenstein en Bagdad, en mi lista desde hace varios meses. Es una de las novelas más premiadas del escritor iraquí Ahmed Saadawi. Se publica originalmente en 2013 y la edita acantilado en español en 2019 con una traducción del árabe de Anahil Bardaji. Os leo un poquito lo que dice la contraportada sobre la historia porque no sé mucho más del libro y no he querido investigar mucho más, más allá de la clara alusión al Frankenstein de Mary Shelley que tiene ya en el título. Después de la segunda guerra de Irak, en el Bagdad todavía ocupado por las tropas estadounidenses, un trapero decide recolectar algunos de los restos humanos que encuentra esparcidos por las calles y formar con ellos un único cadáver al que poder dar sepultura. Pero para su sorpresa, el cuerpo cobrará vida y pondrá patas arriba el día a día de una comunidad variopinta. Una anciana que desde hace años espera el regreso de su hijo desaparecido en la guerra de Irak. Un ábaro hotelero que pretende hacerse con todos los edificios del barrio. O un joven periodista que mientras intenta olvidar a su mujer irá tras la pista de esta singular criatura. Lo que dice también aquí en la contracubierta es una ola multipremiada que ha erigido a su autor como una de las voces árabes más importantes de la actualidad. Esta es otra novela que tenía desde hace varios meses en mi lista de deseos. Había oído hablar en varios sitios y en varias ocasiones sobre esta novela en particular y sobre su autora Agota Christoph. Y me apetecía mucho tenerla. Al pasar por el stand de Acantilado, estaba ahí expuesta, no pude evitar levármela también. Klaus y Lucas es en realidad una trilogía y está compuesta por las novelas El Gran Cuaderno, La Prueba y La Tercera Mentira, que aquí Acantilado edita en un único volumen. Agota Christoph nace en 1935 en Hungría, aunque con 21 años se traslada a Suiza por motivos políticos. Al parecer, tras cinco años trabajando en una fábrica de relojes, decide aprender francés, lengua en la que escribe esta novela en 1986, su primera parte de esta trilogía que es la prueba. Según lo que dice en la contracubierta, en un país ocupado por un ejército extranjero, dos hermanos, Klaus y Lucas, han sido abandonados por su familia y puestos al cuidado de su abuela, a la que sus vecinos llaman la bruja. La barbarie de convulso mundo en el que viven les lleva a emular la crueldad que ven en él. Basado en vivencias infantiles de su autora, es considerado su obra maestra. El primer capítulo se llama La llegada a casa de la abuela. Venimos de la gran ciudad. Hemos viajado toda la noche. Nuestra madre tiene los ojos rojos. Lleva una caja de cartón grande y nosotros dos una meleta pequeña cada uno con su ropa, además del diccionario grande de nuestro padre, que nos vamos pasando cuando tenemos los brazos cansados. Gracias. Gracias. Gracias.